Una antigua tradición que hace algunos años retomó fuerza es el Jueves de Comadres y Compadres, una pintoresca fiesta con la cual se da inicio así al carnaval. La Fundación Municipal de Turismo invita a los ecuatorianos y a los extranjeros a visitar Cuenca en el feriado. La Fundación Municipal Turismo para Cuenca invita a los ciudadanos a celebrar el Jueves de Comadres y Compadres, una fiesta con antiguas raíces. Esta fiesta de las comadres y los compadres se remonta a nuestros abuelos, ¿no? Cuando se acercaban las festividades del carnaval, pues ellos iban a la casa de una vecina o de algunos amigos con quienes querían fortalecer los vínculos de amistad y con un charol como el que podemos ver aquí, se acercaban y le decía, le pido que amarque esta guaguita, con el cual el comadrasgo quedaba establecido, si es que lógicamente la vecina aceptaba. Y con esto se iniciaba las fiestas del carnaval. Hace unos años se recuperó la celebración como una iniciativa de la señora Gladys del Jury, directora de la Fundación en aquel entonces, y desde este año, comadre vitalicia del carnaval Cuencano. Este año hemos definido en directorio, el alcalde Marcelo Cabrera ha tenido la iniciativa de reconocer el trabajo de Gladys del Jury, quien fue la que inició esta hermosa tradición, y de nombrar la comadre vitalicia. Gladys será hasta siempre la comadre que ha rescatado esta tradición de los cuencanos. Varias sorpresas para el próximo jueves 4 de febrero. La cita, como ya es tradición, en Cuenca será en el parque principal, que es el Parque Calderón. Desde las 6 de la tarde tendremos bandas de música, con música y bailes folclóricos que empiezan a convocar a la gente. La gente se reúne aquí a partir de esa hora, y a las 7 de la noche tenemos ya, como el año pasado, aproximadamente 7.000 personas, tenemos ya el acto oficial, en donde el compadre y la comadre, que este año nuestra comadre es Margarita Lazo, y nuestro compadre es Alex Aguiñaga. Como ustedes pueden darse cuenta, tenemos unos compadres de lujo, como los que la ciudad se merece. Pero también estos compadres tienen un compromiso. El compromiso es retribuir el cariño que Cuenca les ha manifestado con esta deferencia. Todos invitados a unirse a la alegría propia de un carnaval con un fuerte contenido cultural.